Conviértete en un miembro premium de Conexión Abastur. Conoce los beneficios de esta membresía. Acceso al evento híbrido 2021 que incluye Tomar 20 sesiones de conferencias. Escuchar a más de 50 expertos del sector. Conectar con más de 1000 asistentes y expositores. Obtener herramientas digitales para hacer networking. Acceso a más de 20 horas de contenido de video con más de 80 ponentes expertos del evento digital 2020. Acceso exclusivo a contenido premium mensual. Reportes especializados, ebooks, conferencias magistrales y más. Además puedes obtener un 5% de descuento en todos los cursos y entrenamientos ofrecidos en 2021. Adquiere tu membresía por sólo $299 pesos al año y obtén estos beneficios exclusivos. ¡Suscríbete al canal!